Ante el índice delictual existente en el archipiélago de Jambelí, perfil costero de la provincia de El Oro, las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador y el Comando de Guardacosta Sur, vienen realizando operativos constantes por la seguridad tanto del sector pesquero artesanal como del camaronero. Tenemos patrullajes programados y realizamos el control de las rutas seguras, que son operativos puntuales que se realizan cuando los usuarios, la gente de Mar y Pesca, tanto pescadores artesanales como camaroneros o la flota que está aquí, nos pide custodia cuando transitan y trasladan su mercadería. Las últimas muertes violentas que se registraron en el mar, donde denominados piratas asaltaron y dieron muerte a tres pescadores no agremiados, el comandante manifestó que también se prestó ayuda en la búsqueda y recuperación de los cuerpos. Pero inmediatamente, apenas se recibió la denuncia del usuario, nuestra patrulla que está para emergencia, Zarpó. La patrulla estuvo operando en el lugar que nos habían denunciado los familiares hasta más o menos las siete y media de la mañana. A las siete y media retornó la patrulla sin resultados, pedimos apoyo de su Comando de Guardacosta Sur y del Batallón de Infantería de Marina. En lo que respecta a operaciones para el control de documentos de motores y embarcaciones, manifestó que se vienen ejecutando las acciones en distintos puntos y salidas del estero Guaylat en Puerto Bolívar. Cuando realizamos los abordajes, verificamos que la embarcación tenga sus documentos, que el zarpe sea con la dotación que está y el motor. Hay muchas novedades con los motores. Cuando encontramos irregularidades en el motor, tanto en su serie como en su troquelado, los motores son aprendidos y entregados aquí a Capitanía. Se realiza el peritaje técnico del motor, se verifica si efectivamente los troquelados corresponden al año que fueron realizados y fueron realizados por esta Capitanía o por otra Capitanía que también puede darse el caso y se los devuelve si es que no tiene ninguna novedad. Asimismo, se refirió al feriado de carnaval donde estarán vigilantes de los miles de turistas que visitan la playa de Jambelí, donde estarán socializando cómo deben disfrutar del carnaval sin riesgos que puedan poner en peligro la vida de los ciudadanos que visitan estas zonas turísticas. Richard Ceballos, Fusión Informativa.